Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. 23 de marzo del año de 1994, una de las fechas más icónicas de la historia de México en el horror que fue precisamente este año. Aquel día, un disparo acabó con la vida de un candidato que parece ser un poco distinto a lo ya acostumbrado. En el fondo, suena la culebra de la banda machos. Un acto de campaña común y popular se transforma en un momento trágico que acabó con la vida de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Surgen preguntas, aunque pocas respuestas. ¿Un hecho aislado o una conspiración? Colosio pudo haber sido la respuesta a las plegarias de un México con más seguridad, calidad de vida y prosperidad que hubiera pasado si hubiera sido presidente. Las especulaciones abundan por todos lados, aunque son solo eso. Especulaciones. Cosas que nunca sabremos con certeza ni ahora ni nunca. Aunque toda teoría, por más conspirativa que sea, tiene como fundamento una base, ¿cierto? Bienvenidos historiadores a un episodio más de México, una nación, muchas historias. En esta ocasión platicaremos en su 30 aniversario del asesinato del candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, el cual ha dejado grandes suspicacias en México. Dejaremos de lado el morbo para buscar explicar el evento en sí. Pero antes de entrar de lleno, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros mecenas de Patreon y patrocinadores del canal, de los cuales pueden formar parte visitando el enlace en la descripción. Y no olviden comentar, compartir y darle manita arriba, pues nos ayuda a seguir creciendo. Sin nada más que añadir, pasemos a la historia del día de hoy. El 10 de marzo fue un tiempo bastante agotador, debido a que la campaña se encontraba en su punto álgido, aunque no terminaba de arrancar ni cuajar. El discurso pronunciado el día 6 del mismo mes frente al monumento a la revolución ha sido más sobrevalorado a la postra que en su momento. Fue un rompimiento con su padre político, Carlos Salinas, pero la atención no estaba puesta sobre él, sino sobre el EZLN, del cual ya hablamos en otro video, una organización guerrillera y rebelde que el 1 de enero tomó varios municipios de Chiapas, estado al sur de México, con el objetivo de iniciar una rebelión general. Al declarar la guerra al ejército y al gobierno, la respuesta fue dura, evidentemente, siendo vencido en los distintos choques que tuvieron y recuperando buena parte del control de las fuerzas federales. No obstante, Carlos Salinas, por presión pública, se dio forzado a decretar el acto del fuego unilateral y sentándose a dialogar con los rebeldes. Para esto, mandó a Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz, puesto para el cual se ofreció voluntariamente dicho personaje. Esto era importante, ya que Camacho había sido uno de los tapados rumbo a la presidencia, pero Salinas se decantó por Colosio. Si la campaña del último empezó mal, esto simplemente le estaba dando un golpe bajo del cual era difícil reponerse. Además, ese mismo día de la rebelión, entró en acción el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual era la obra cumbre del presidente Salinas. Junto con la crisis política y social, se venía encima una era del tipo económica que buscaba pitar el presidente. Y es aquí donde salen a reducir los famosos tesobonos, creados a partir de 1989 y que eran instrumentos de deuda pública, pero en 1994 eran bastante populares. Estos tesobonos tenían la particularidad de que el pago de los rendimientos se movía a través de dólares estadounidenses y no de pesos, herramienta que fue bastante útil para inversionistas nacionales y extranjeros, lo que a su vez conlleva que la moneda nacional sea considerada como sobrevaluada. El caldo de cultivo para el desastre ya estaba echado y sin duda alguna, Colosio tenía rondando en la cabeza esto en su mente mientras el avión se encontraba aterrizando en la ya mencionada Tijuana. Además tenía encima el cáncer de su esposa, Diana Laura Riojas, que ya era incurable. Pronto sería padre soltero de dos niños y encima con la responsabilidad de ser candidato. La depresión que sufrió en enero de ese año por poco lo orilló abandonar cualquier actividad política, pero su pareja la convenció de seguir adelante. La campaña no convencía a nadie, menos aún con los reflectores encima de Camacho con el STLN, teniendo como contrincantes al llamado jefe Diego del PAN y al hijo del popular Lázaro Cárdenas Cuauhtémoc, quien además tenía el aura de víctima del autoritarismo del PRI, pues en 1988 Manuel Bartlett ayudó a orquestar el fraude electoral que le arrebató cualquier posibilidad de triunfo electoral. El avión había llegado con casi una hora de retraso del plan inicial. Un coche y una comitiva les estaba guardando bajo los rayos incipientes del astro solar, intentando despejar las dudas y dolores que atormentaban su cabeza, se acomodó su traje y se dispuso a bajar a recibir a su pequeña escolta con un saludo formal. La siguiente parada, Lomas Taurinas, una colonia popular de la zona. Colosso subió a su coche, el nerviosismo alcanzaba nuevos límites. No era su primer discurso para ser un político antes de ser un orador, o este se sentía diferente. Ni siquiera alcanzaba a entender el porqué de esta ubicación, había en otros lugares como el hipódromo e inclusive un estadio. Aunque seguro era porque no querían que fuera un evento de gran magnitud o para que la gente con menos recursos, mayoría del país, vieron en el candidato una cercanía mucho más tangible y se decidieron a votar por él. Aún así, él debía estar acatando al itinerario lo más posible, así que se resignó, exhaló un suspiro y se dedicó a mirar el paisaje. Mientras avanzaban rumbo a la colonia, Colosio notó cómo se topaba con curiosos, simpatizantes y gente apoyando abiertamente al subcomandante Marcos. El estigma de esa lucha lo perseguía hasta el otro lado del país, pero se resignó y se concentró. El reloj marcaba finalmente las 16.30 cuando Colosio arribó finalmente al mitten. Con sumo cuidado e intentando sonreír, Colosio avanzó lentamente hacia el lugar del templete donde hablaría frente a más de 3.000 personas. La seguridad brilló por la falta de la misma, ya que siempre se protegían los candidatos con elementos del estado mayor presidencial, así como policías y otros que no eran tan notorios a la vista. Intentaba saludar a todos, oír al conjunto de voces que clamaban su nombre para bien o para mal. No obstante, el candidato para sus adentros quería estar ya descansando en un lugar mucho más tranquilo donde pudiera tomar un respiro. El día iba a ser bastante largo, pero esperaba que en el club campestre estuviera mucho mejor. A las 4.35 de la tarde se dio comienzo el discurso del candidato con el siguiente párrafo. Un gobierno responsable es aquel que sirve a todos sin distingo de partidos políticos. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y atiende al reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México. Aquí en Tijuana, como en Baja California, vamos a ganar. Vamos a ganar porque sabemos lo que es la competencia política. Lo que sí rechazamos es la incompetencia política. Lo ofuscado se le quitó apenas empezó a hablar. Ya estaba nuevamente en su ambiente. La oralidad siempre le había sentado bastante bien, pues era fanático de Adolfo López Mateos. Mientras proseguía con las palabras, su mente empezó a divagar hacia una fecha concreta, 6 de marzo. Aquella fue bastante importante dentro de su vida política. Fue el inicio de una campaña que se alejaba cada vez más de los planes del entonces presidente, Carlos Salinas de Gortani. Un punto de quiebre. La candidatura de Colosio se había respetado dentro de la familia priista por haber sido elegida por el presidente. El dedazo del jefe era incuestionable, y la presidencia imperial encontró en este personaje su máximo alcance. Pero no todos estaban convencidos de la elección del joven Colosio. Precisamente Manuel Camacho aspiraba a la presidencia y cumplía con los requisitos para un ser a esas alturas candidato, pues el puesto de comisionado no era oficial y se barajaba la posibilidad de que Salinas haya hecho esto con la intención de perjudicar a uno u otro de sus allegados. Sigamos con la historia. Era alrededor de las 17.09 horas cuando se dio por finalizado el discurso. Las multitudes bravaban en aplausos mientras Colosio, sudoroso y agotado agradecía a cada uno de ellos. Tenía sueño pero no podía descansar ya que tenía otra reunión y debía llegar a la brevedad posible. Los aplausos seguían, mientras los gritos ululaban en medio de una tarde áspara y calurosa. Regresamos al principio de nuestro relato donde la música no tardó en surgir como toda buena fiesta mexicana. La banda macho sonaba a todo volumen en la grabación con la exitosa canción La Culebra. Pese a lo cansado que se encontraba, Colosio sonreía para sus adentros por el apoyo que recibía. Bajó del escenario rumbo a su vehículo una camioneta Blazer con el fin de llegar a su siguiente destino. Su guardia personal se formó en torno a él mientras un segundo cuerpo de expolicías intentaba formar una segunda barrera para mayor seguridad. No lo consiguieron puesto que la multitud era demasiado grande. Colosio apretujado se fue separando lentamente entre la ingente cantidad de personas que se formaron en torno a él. Sigue sonando La Culebra y aquí surge un mito donde se dice que la misma canción estaba implicada en el supuesto complot. Como paradoja del destino, la banda machos tenía programado tocar en el cierre de la campaña de Colosio, por cierto. 1 metro, 5 metros, 10 metros. Colosio se acercaba a la camioneta. 11 metros, 12 metros. El cuerpo de seguridad ya no podía contener a toda la gente. 13 metros. Colosio estaba apretujado. Solo veía remolinos a su alrededor. La camioneta se ve más lejana que antes. Todo se mueve bastante deprisa. Solo ve sombras. ¡Huyé José! Dicen los que creen en la conspiración que esta parte de la canción fue la clave para perpetrar el magnicidio. De pronto, todo pasó. Colosio ve su vida pasar frente a sus ojos en un segundo. Siente que la vida se le escapa por la cabeza y entiende que todo ha acabado. Lamenta no haber escuchado a tantos que le aconsejaron dejar la candidatura. Y especialmente, lamenta que sus hijos crecerán sin su padre ni su madre. El impacto fue tan brutal que no tuvo tiempo de reaccionar, ya que un dolor semejante atravesó la parte del abdomen. Este iba a ser su último discurso. Solo alcanzó a ver cómo la gente empezaba a gritar y correr. De pronto, todo se esfumó. 17, 12 horas. El candidato a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio, ha sufrido un atentado contra su vida. A las 18.55 fue declarado muerto. La culpabilidad del atentado recayó en un joven llamado Mariburto Martínez, tenía aproximadamente 25 años, quien al momento de disparar la segunda bala fue detenido por varios guardaespaldas. A pesar de ser el único detenido, no fue, ni es, ni será, el único sospechoso. Divido la cantidad ingesta de gente, cualquiera pudo haber sido, o cuando menos, cualquiera pudo haber sido cómplice. Vicente Mayoral, que formaba parte de los cuerpos policiales, también fue uno de los principales sospechosos, aunque al final la culpa total cayó a manos de Mario. Nunca sabremos realmente si Colosio solo fue asesinado por una persona, por dos, hubo un complot o la explicación oficial sea la real. Lo que sí sabemos es que, a 30 años de su asesinato, su figura ha sido sobrevalorada, y se le ha forjado una leyenda como el candidato mártir de la democracia, víctima de oscuros intereses, si hay que decirlo, es un relato que sirve bien al PRI para tener una figura medianamente decente a la cual recurrir. Este evento marcó, para bien y para mal, un momento histórico para México, pero queda como una mancha más para el país y su gobierno, el cual fue incapaz de dar una explicación satisfactoria de este atentado, y esto solo permite que haya aún más sospechas acerca del quién, del cómo y del por qué. No podemos dejar pasar la oportunidad que da este tema, para que nos dejen sus comentarios y opiniones. ¿Creen que fue un complot? Salinas mandó a matar a su candidato. ¿Qué otro asesinato les gustaría que relatáramos de esta forma? Compártanos sus impresiones en los comentarios, no olviden de darle me gusta al vídeo y compartirlo para que más personas conozcan esta interesante historia. Por nuestra parte nos despedimos de esta entrega mexicana, en espera que lo hayan disfrutado. Agradecemos a nuestros mecenas en Patreon, como Félix Calero y Jan Jaimes, así como los de YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose, con la promesa de vernos pronto en otro relato histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!